¿Qué es el Advanced Management Program? El Advanced Management Program tiene tres grandes objetivos. Un primer objetivo relacionado con el entorno y la visión de futuro. Hacemos una reflexión de una manera práctica, de una manera fresca, de una manera profunda de lo que está sucediendo en un entorno complicado, especialmente teniendo en cuenta todo el aspecto de la digitalización, de la tecnología y de todo el enfoque de sostenibilidad que es cada vez más importante en nuestro entorno estratégico profesional. Y por otro lado, con esa visión, poder desarrollar un plan de futuro, un plan que tenga en cuenta un aterrizaje de estos dos elementos en el corto, medio y largo plazo para poder desarrollar también ese crecimiento de la organización y a la vez de la persona que está gestionando en un alto nivel de la organización. Un segundo objetivo tiene que ver con todo lo que es la actualización de las áreas funcionales. Áreas funcionales que nos permiten implementar esa visión de futuro y que nos permiten también el crecimiento personal y profesional de cada uno en el ámbito de trabajo y a través de compartir esa experiencia concreta en cada área funcional. Vamos a tener también con todo el entorno académico una puesta al día de lo más importante del estado del arte de cada área funcional para poder trasladar a una mejora en la alta dirección de la organización. Un tercer objetivo importante tiene que ver con las personas. Las personas que de alguna forma se traslada esa reflexión a poder mejorar, a poder entendernos cada uno en su ámbito, cómo funciona mejor, tener un apoyo, un apoyo de advice y también poder mejorar la calidad de gestión de nuestros colaboradores. Gente que está trabajando, gente que tiene que mejorar el talento y también todo el aspecto de compromiso que tiene con la organización. Ahí trabajamos con las personas, con la cultura y con el liderazgo para poder también tener otro objetivo importante en el programa.